que Dios y María Santísima te bendigan amado hermano que alegría comenzar este día con la palabra del Señor escuchando qué es lo que quiere el Señor para nosotros a través de su santa palabra a través de las lecturas del día de hoy 14 de octubre de este año 2024 vamos a dar inicio a las lecturas de este día 14 de octubre dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en la escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre el hijo de la esclava nació de modo natural y el de la libre por una promesa de Dios esto tiene un significado las dos mujeres representan dos alianzas agar la que engendra hijos para la esclavitud significa la alianza del Sinaí la Jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre como dice la escritura alégrate estéril que no das a luz rompe a gritar tú que no conocías los dolores de parto porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido resumiendo hermanos no somos hijos de la esclava sino de la mujer libre para vivir en libertad Cristo nos ha liberado por tanto manteneos firmes y no sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud palabra de Dios te alabamos Señor al salmo respondemos todos bendito sea el nombre del Señor por siempre todos bendito sea el nombre del Señor por siempre alabad siervo del Señor alabad el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre todos bendito sea el nombre del Señor por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabad siervo del Señor por siempre el Señor eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos todos bendito sea el nombre del Señor por siempre quien como el Señor quien como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre el santo evangelio está tomado según san lucas en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Jonás como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón cuando sea juzgada esta generación los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor mi persona mi familia mis hijos hogar bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy también sello mi consciente inconsciente y subconsciente nuestra razón nuestro corazón nuestros sentimientos y emociones nuestros sentidos nuestro ser físico biológico psicológico nuestro ser personal material y espiritual a nombre propio menciona tu nombre y apellido y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo que podemos todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor sello nuestro pasado presente futuro sello nuestros planes proyectos sueños ilusiones viajes y enfermedades sello y protejo todo nuestro ser toda nuestra familia cercana y lejana nuestras posesiones nuestro árbol genealógico todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño me escondo y escondo a cada miembro de mi familia menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia los escondo en la llaga del costado herido de Jesús nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Señor hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor miedo tristeza amargura sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud sea protegida del pecado de enfermedades adulterio y accidentes sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos sello mi economía enséñame a dar para recibir sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás sello mi corazón para que te sirva hoy mañana y siempre y por toda la eternidad amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén